El Departamento del Tesoro de Estados Unidos cuenta desde este lunes con una herramienta legal para sancionar a sectores de la economía nicaragüense, que apoyen y faciliten fondos al régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según el secretario adjunto del Departamento de Estado para Latinoamérica, Ricardo Zúñiga. De acuerdo a un comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua, el presidente estadounidense Joe Biden firmó una enmienda a la Orden Ejecutiva 138-51 sobre Nicaragua que amplía las facultades de sanción, lo que incluye medidas relacionadas específicamente con el comercio para Nicaragua. El Departamento del Tesoro sancionó este lunes a la Dirección General de Minas, lo que complica a cualquier entidad en Estados Unidos tener una relación con el mercado de oro en Nicaragua. En una conferencia de prensa con periodistas nicaragüenses, Zúñiga advirtió que en esta ocasión es el rubro del oro, pero otros sectores económicos podrían ser afectados si tienen el mismo impacto de fortalecer al régimen autoritario en vez de defender el bienestar de los nicaragüenses. La empresa minera canadiense Calibre Minning anunció este martes su contacto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y que se encuentran analizando las sanciones impuestas a la Dirección General de Minas de Nicaragua. El presidente y director ejecutivo de la empresa, Darren Hall, dio a conocer este contacto en un comunicado en el que asegura que garantizará el pleno cumplimiento de las disposiciones del Departamento del Tesoro. Calibre Minning es una de las compañías de capital extranjero que operan en el sector de minería metálica en Nicaragua, con inversiones en Mina El Limón, Mina La Libertad y Mina Pavón. Las sanciones que amenazan a la industria minera podría afectar las exportaciones nicaragüenses de oro que tienen como principal destino a Estados Unidos. En 2021, Nicaragua recibió 880.5 millones de dólares por sus exportaciones de oro, de las que tres cuartas partes de estas son enviadas a Estados Unidos, según el Centro de Trámites de las Exportaciones Cetrex, cuyos datos muestran que los 708.7 millones de dólares exportados al 30 de septiembre de 2022 representan un incremento del 8.6% con respecto al mismo periodo de 2021. De mantenerse esa proporción, el sector podría cerrar el año con ingresos por 955.9 millones de dólares, muy cerca de los mil millones con que la industria planeaba cerrar 2023. La Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista, aceptó este martes la renuncia de la magistrada Iliana Pérez, luego que la funcionaria se vio envuelta en varios escándalos de corrupción y una pugna de poder entre Daniel Ortega, Rosario Murillo y el FSLN. En su carta de renuncia, fechada el viernes 21 de octubre, Pérez argumentó motivos de salud para dimitir a un cargo que asumió en 2014, con el respaldo del régimen de Daniel Ortega. En días pasados, el régimen le había quitado la circunscripción de Rivas y Granada, por supuesto involucramiento en actos de corrupción. La renuncia de la magistrada Pérez fue aceptada por unanimidad. Los diputados orteguistas que controlan la Asamblea Nacional presentaron este lunes una propuesta de reforma a la ley electoral, en la que proponen extender la vigencia de las cédulas vencidas para el día de las votaciones municipales y que todos los ciudadanos sean incorporados al padrón electoral. La propuesta de reforma se da a solo 12 días que se realicen las votaciones, el próximo 6 de noviembre. Según el proyecto de ley, el objetivo de la misma es garantizar el sufragio universal, aunque estas votaciones carecen de credibilidad debido a la eliminación de la competencia política por parte del régimen de Daniel Ortega. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.